...de rendición de cuentas, que ya esté institucionalizado en la URI, que usted no puede dejar de atender. Pues es importante lograr la estructura nacionalización de las cosas. Y otro acta, que es este, que es el 75-2013, me gusta más, porque este acta lo que hace es, dice, aprobar el programa de tecnologías de información y comunicación TIC, el cual comprende lo siguiente, la comisión de tecnologías en el Consejo, una estrategia de gobierno electrónico, de gobierno abierto y reducción de la brecha digital. Normas, uso de los servicios electrónicos municipales, uso de software libre, portal web, donde estamos diciendo que el portal es patsum.gov.pt. Canal de videos en YouTube, página en Facebook, todo esto está, digamos, institucionalizado a través de un protocolo. Canal de fotografías en mi casa, que ahora se llama Google Fotos. Canal y tableros en Pinterest, etc. Todo esto, a lo que puede agarrar cualquier vecino y decir, alcalde, esto ya está comprometido por el Consejo anterior y hay que darle seguimiento. Entonces, es importante que busquéis elementos de sostenibilidad, que no solo lleguéis a la carretera con el Consejo, sino que logréis que técnicamente se dé apoyo a todas las propuestas que estéis haciendo. Otro elemento importante, disponer de equipo humano, o sea, que la única tenga, no le den esto a cualquiera, se le den que diga, bueno, que ustedes tengan una persona que puede ser el asesor. Puede ser, además, un joven chispudo del Departamento de Agua, que maneje medios sociales, que os ayude. Es decir, gente clave que puede fortalecer esta estructura. Que esas personas, además, tengan formación, es decir, que se les capacite sobre el riesgo de lo electrónico, o de una vez, por lo mismo inventarlo. Incluso que haya una pequeña partida presupuestaria, que se ha quedado a otro lado afín, para ver si es factible. Y por último, que todo esto, que yo os he contado en los tiempos, esté dentro de una estrategia. Y que no sean acciones suenas. Que se logre tener una estrategia de gobierno abierto para el municipio de... Flores. Que la estrategia la podéis empezar a implementar desde la sociedad civil. Y que el Consejo Milán diga, me gusta, ¿cómo te llamas? Luis. Oye, Luis, con los 34 personas. Y queremos colaborar con vosotros, la propuesta que hacéis en buena, la vamos a mejorar. Y vamos a establecer una estrategia de gobierno abierto entre la sociedad civil y entre el gobierno municipal. Y con asesores equis que os podemos dar. Entonces, con todos esos elementos, lograr la sostenibilidad de todo esto. Que no sea una lucha de cuatro años y que cuando caminan a Cali, o a Cali del mismo rollo, que ya quede sin futbolizador. ¿Y ustedes tienen esos roles municipales? ¿No? ¿No se trata los servicios? ¿O usted lleva un agua de dinero? No, no, no. A mí me contrató la CUNY. Mi trabajo en la CUNY es a medio tiempo. Yo tengo un contrato a medio tiempo, porque nunca me quisiera contratar a tiempo completo. Entonces, solo a medio tiempo, me dedico especialmente a este... ¿Se presentó la propuesta y ya se me abandonaron y lo contrataron? Claro, claro. Al principio fue distinto. Al principio me damos solo por un portal. Yo fui viendo, con la experiencia abandonante, la importancia de todo, y fuimos metiendo más cosas. O sea, mi labor dentro es un poco de impresión. Mira, alcalde, ¿qué hay que hacer esto? Por ejemplo, con el alcalde anterior. La secretaria, que vino con la letra, decía, es que esto no vale para nada, es que esto no lo he hecho donde yo estaba. Sí, pero aquí en la municipal, sí lo hay que hacer, sí hay que hacerlo. Yo tenía que presionar a la secretaria de la CUNY para que me dieran información, porque si lo hay, no creen que existe. Gracias. Gracias.